Hola, ¿qué tal amigos de La Vida en el Rancho? Estamos completamente en vivo, hoy es 30 de abril, Día del Niño y gracias a todas las personas que apoyaron en esta ocasión vamos a poder festejarles el Día del Niño aquí a los niños del rancho pero no nada más aquí en el rancho, el día de hoy vamos a estar aquí y nos vamos a ir a recorrer algunos ranchos para llevarles los juguetes Así es que queremos amigos de La Vida en el Rancho agradecer a los patrocinadores y también a los seguidores por supuesto que apoyaron el día de hoy para que estemos aquí presenciando este gran día para los niños es su día, nada más es una vez al año así es que ojalá que la pasen muy bien todos los niños que están aquí atrás quiero agradecerle a Gema González, a Berta, unas seguidoras que decidieron apoyar el día de hoy y también sin ellos no sería posible a nuestros patrocinadores a las de Leña Terraza, a Jari Repostería, también a Wifi Master, Mezcal Limoncitos a Restaurante Familiar El Columpio, a Moblería Casa Zapien y a Paquetería La Huacana y a Cablevisión de La Huacana Muchas gracias a todos ellos y pues vamos a iniciar el día de hoy con unas palabras de uno de nuestros patrocinadores Muy bien Willy, muchas gracias por invitarnos nuevamente y pues muy contentos de ver a los niños este año nos acompañan más ¿Cómo le hace Willy? ¡Una, dos, tres! Sí, pues nosotros muy contentos de acompañarte el día de hoy hacer un poco o dar sonrisas a los niños de tu comunidad y pues bueno, aquí estamos para apoyar Amigos, pues vamos a empezar con una actividad grupal que la va a impartir la maestra Susana Cruz Blanca y los va a poner a todos a bailar a los niños que se les salga la lengua del cansancio para que agarren hambre porque pues tienen que entrarle con hambre ¿Quién está contento hoy? 30 de abril, día del niño Una característica de los niños es la energía desbordante que siempre traen ¿Les gusta bailar? No, les gusta bailar, vénganse Aquí les va a gustar, vénganse para acá, para ese lado todos ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos dos motivos muy especiales para festejar Los niños son el futuro del mundo pero también como son el futuro del mundo tenemos que empezar a hacer conciencia en varias actividades que tienen que hacer ustedes cuando, desde ahorita para que cuando sean adultos tengan unas condiciones de vida mejor A ver Nosotros tenemos una casa bien grandota ¿Sí? ¿Todos tienen una casa bien grandota? ¿Sí o no? ¡Sí! 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 Y es la misma, fíjense Fíjense, todos tenemos esa casa A ver, alguien me quiere decir ¿Quién es nuestra casa la más grandota que tenemos? ¡El planeta Tierra! ¡El planeta Tierra! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¿Y por qué el planeta Tierra es nuestra casa? Porque es donde vivimos ¡Exacto! Entonces, miren, les decía que tenemos dos motivos Una, celebrarlos a ustedes Hoy, 30 de abril, Día del Niño Y en los días pasados hubo una celebración muy importante también para la Madre Tierra El Día Mundial del Medio Ambiente Y ustedes como niños y nosotros como adultos tenemos que hacer algo Porque nuestro planeta lo estamos dañando y se está acabando ¿Quién más ha hecho algo por el planeta? Hay que recoger la basura para que nuestro planeta esté muy limpio Muy bien, denle un aplauso a Lucito Pero fíjense Yo sé que aparentemente es difícil Pero podemos poner nuestro granito de arena Amigos de la vida en el rancho Una parte muy esencial de los niños son los juegos Ellos nacieron para jugar Entonces, vamos a empezar con el primer juego En este juego, niñas Las últimas cuatro niñas que queden Van a poder escoger Uno de los juguetes que tenemos aquí en la mesa Las últimas cuatro Así es que échenle muchas ganas Échame la música, maestro Bailando, bailando Eso, manos a lo alto Ay, siéntense Tienen que buscar la silla Alexa, busca una silla Acuérdense que cuando se apaga la música Le corren atrás de una silla Ay, no es Apúrenle, córranle, córranle Y Lupe Mira pues A sentarse Ay, Kiana ¿Quién se sentó primero? No, pues ya quedaron la silla Y Coral, vente para acá Entonces, las cuatro niñas que quedaron finalistas Van a pasar a escoger uno de los regalos A ver, Marele ¿Qué se te antoja? ¿Qué va a escoger? ¿Qué va a escoger? ¿Pache, pache, pache Ándale Eso, Marele Ahora vamos a ver a los niños A los niños pequeños ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Gracias! ¡Van en fila! Ok, entonces Gael sale. Hay pelotas, hay de todo. Hasta acá. Ajá. ¡Eso! Y las primeras niñas que lleguen van a escoger un regalo. Hasta acá. ¡No se vale levantar! ¡Córrale, córrale, córrale! ¡No se vale levantarse! Primera, segunda. Vamos a escoger. Aquí no va a ganar el que esté más fuerte ni grande. Es una carrera de carretilla. Uno le va a agarrar las patas y el otro va a ir a gatas. ¡Sin soltarlo, sin soltarlo! ¡Levántense, levántense! ¡Levántense! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué van a querer? ¿Qué van a llevar? Entonces, en sus marcas. ¿Ah, sí te vas a meter? Sí, pero tú también es de la... Sí, yo también me meto. ¡Corran, corran, corran! ¡Ustedes pueden! De regreso, hasta la línea blanca, hasta la línea blanca. ¡Ya está la primera ganadora! ¡Dos, tres, cuatro! Me siento bien, siento que les voy a... ¡Les voy a ganar todos los regalos! ¡Correle, correle! ¡Con cuidado, con cuidado! ¿Cuál es su preferido? ¡Willy! ¡Willy! ¡Ok! ¡Se nos cayó un jugador! ¡Todo! Amigos de la vida en el rancho, con esta imagen nos despedimos de aquí de Manga de Cuimbo. Nos vamos a otro rancho a seguir entregando juguetes. Muchas gracias por seguir aquí en la transmisión. No se despeguen, estamos completamente en vivo. Hoy, martes 30 de abril. Nomás de adrever, festejando a los niños. Nos vemos en el próximo rancho. Hola, ¿qué tal, amigos de la vida en el rancho? Estamos totalmente en vivo. Hoy es 30 de abril, Día del Niño. Y estamos festejando a todos los niños de algunos ranchos aquí del municipio de La Huacana. Y ahorita estamos aquí en La Sauda, porque tanto lo pidieron ustedes. Teníamos... Bueno, nunca habíamos traído nada a La Sauda. Espero que los niños estén contentos. El primer juego que vamos a hacer es... Las sillas. Miren, estos están padrísimos. Porque pueden escribir y pueden borrar. Aquí tenemos carros. Estas cosas las avientan y echan luces. Los niños del kinder van a hacer una rutina de baile. El que baile mejor con los aplausos, ganan. Los tres que le aplaudan más. Ese ya no se ha pateado. Cámbienle el ritmo. Vamos a determinar con aplausos quién es el ganador. Vamos a empezar de este lado. Al que más le aplaudan y le griten, tienen que quedar tres ganadores. Un aplauso para Carla. Un aplauso para Juan Diego. Está reñido, está más reñido que el canzón de la boquita. Un aplauso para Salet. Ya se está bien. Un aplauso para Miranda. Un aplauso para Miguel Ángel. Un aplauso para Jaime. Estefanía. Un aplauso para Juan Diego. Un aplauso para Allison. Un aplauso para Kenneth. ¿Tú? Esto está bien con ella y con luna. ¿Cómo? Esto está bien con ella y con luna. Ah, ok. Un aplauso para Héctor. Un aplauso para Cristian. ¿Cuál les gusta más? El que más te guste, hay muchos, búsqueles. El que más te guste. Me agarra contra la luz. De la niña, están de este lado, ¿verdad? Sí. El que más les guste. ¿Dónde están las porras? Ahí está, Esmeralda, vente y eres ganadora. Eso, eso. Dale, levántate, levántate. Tres. Ahora los niños de la primaria están en el de la rana, rana, rana. Ahí está el primero. Una niña. Hernán. La niña. Una niña. Mira, Saray, te tocó las que tú querías. Una niña. Una niña. Un niño. Gracias. Un niño. Un grande. Un niño. Otro niño. Un niño. Niña. Espera, esperate, se lo va a dar. Una niña. Una niña. Otra niña. Y el por último niño. Vente. Vente. ¿Quién es Kevin? ¿Quién es Kevin? Muy bien. A menos de la vida en el rancho, pues para mí fue un gusto estar aquí en la Sauda trayéndolos a los niños. Es un poquito de diversión. Muchas gracias a los que están viendo el video. Todavía no saltan más ranchos, así es que no se despeguen. No sé si el maestro Néstali quiere decir algo a la gente que nos apoyó y que pudimos traerles juguetes aquí a los niños. Sí, Willy, pues más que nada agradecidos, muchísimas gracias. Creo que, pues ahora sí que ya vemos en los juegos, ya vemos en las caras de los niños muchísima felicidad. Más que nada agradecerles a todas las personas. Se ve que todavía hay muchas personas buenas, de buen corazón, que se solidarizan con niños de las comunidades, que les interesa ver muchas caras felices y de verdad muy agradecidos con todos ustedes los que apoyaron. A ti, Willy, gracias por tomarnos en cuenta y por estar aquí. Te lo agradecemos bastante, de verdad. Muchas gracias a todos por hacer esto posible, niños, y nos vemos en el próximo rancho. ¡Sí! Eso, vámonos, porque todavía nos quedan hartos ranchos. Oh my God, amigos de la vida en el rancho, venimos llegando otra vez a la Huacana. Ay, ¿a dónde nos vamos a dirigir? No sé, no se despeguen de este video, estamos totalmente en vivo. Saludos a toda la gente que está aquí con nosotros, comenten, compartan, muchas gracias. Aquí estamos en la Huacana, a ver, ¿a dónde le damos? No se despeguen. Aquí se llama el recreo, ¿va? Sí. Amigos de la vida en el rancho, miren, ya andamos en más ranchitos. Dílenle a la que venga para que lo escoja ahí. Y venimos aquí al recreo a ver cuántos niños encontramos para darles un juguete. A ver, a ver, escógete un juguete. Ese, una abeja miope. Ándale, pues, ¿cómo te llamas? Dile. ¿Cómo te llamas? Dile, ¿cómo te llamas? Dile. Dile tú. Lupito. Lupito, muy bien. Felicidades, Lupito, en el Día del Niño. Nos vemos, vamos a seguir adelante. Miren, amigos, aquí seguimos. No sé si este todavía sea el recreo o ya sea manga de Chávez, pero aquí seguimos. Ahorita van a salir unos niños de esta casa para darles un juguetito. Ay, no, miren, me hubiera encantado que me hubieran dado un juguete cuando ya estaba chiquita. Mira, fíjate lo que te traje. ¿Qué crees que te traje? ¿Qué? ¿Una corona? ¿Eh? Sí, una corona para que te la pongas. Mira. Mira, fíjate cómo echa luces, mira. ¿Sí ves? Uh, se te ve bien bonita. ¿Quieres una pelota también? Sí. Mira. Sí. Ven tú. Mira, te traje un videojuego. De nada. Que se diviertan. Amigos de la vida en el rancho, pues vamos a seguirle hasta la manga de Chávez a ver qué que encontramos. ¿Sí quieres un juguete? A ver, ven. A ver, mamá. Mira, te gustan las Barbies. Mira. Está bonita. Mira, gracias. Dile. Dile. Amale. Le da vergüenza. Mira, mamá. ¿Quieres un juguete? ¿Sí? ¿Sí? Mira. 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 Un videojuego. Ahí está. Y, mamá. Digan adiós a la cámara. Dile adiós, Dalí. ¿Ah, sí? Dile adiós. ¡Ándale, Dalí! Le da vergüenza. Bueno, diviértase mucho en su día. Sí. Amigos de la vida en el rancho, pues vamos a embarcarnos en este viaje ahora hacia manga de Chávez. Ya saben que aquí en el municipio de La Huacana hay dos mangas. La manga de Quimbo y la manga de Chávez. Vamos a la manga de Chávez. Me parece que estamos llegando. Es cierto. Amigos de la vida en el rancho, miren, ya estamos aquí en manga de Chávez. Vamos a empezar. Hay coronas. Las coronas esas echan luz. O hay trastecitos, hay pelotas. ¿Qué gustan de niño? ¿Agarra de niño? O si te gusta uno, pues agarra de niño. A ver. La azul, la amarilla. El niño te va a dar lo que le pueda. A mi mano te van a dar lo que tú quieras. ¿Cuál? ¿Esta? ¿Sí? A ver quién sigue. Es niño, ¿va? Que le doy a niño. A ver. Sí, gracias. Sí. Ay, ahí se los cayó. Sí. A ver. Gracias. Sí, de nada. Mira. Gracias. Sí, de nada. ¿Qué más hay niños? Él, ¿verdad? Ah, falta otro. Mira. Para que te pongas a pescar. Faltan dos niños, como este, ¿verdad? ¿Qué van a venir? No, ese está allá, pero es bien vergonzoso. Frente este y yo aquí. A ver. ¿Dónde, papá? Tú ya los que están... ¿Sí quieres un juguete, Iker? A ver, ten pues. Mira, unos dinosaurios con un huevo. Y mira, para el niño más chiquito. Sí. Gracias, nos vemos. Gracias. Amigos, pues ahora vámonos directamente hasta otro rancho. Vamos a ver hasta dónde. Ahora sí que para dónde apunta el huarache. Vamos aquí. Estamos en las últimas casas de... De... Manga de Chávez. Pero vamos a ver entregándole a todos los niños que estaban por aquí. Vámonos para otro rancho. No se despeguen. Estamos totalmente en vivo. Saludos a todos los que están comentando. A ver qué dice por aquí. A ver. Amigos, amigos de la vida en el rancho, estamos en Cuimba. Vamos a ver si sale algún niño aquí en Cuimba. Yo sé que tú puedes. El de acá. Ay, muy bien. Puedes entrar ahí para este rumbo a ver si hay más. Sí. ¿Quieres la pelota o no? Sí. ¿Cómo te llamas tú? Gabriel. ¿Gabriel? Sí. Vámonos para Gabriel. Mira. Para que juegues. ¿Veis? ¿Tú también quieres algo? ¿Qué quieres? ¿Una pelota o quieres algo de...? Tengo la cuerda. Tengo esto. Pues no sé yo tampoco. Esto es una cuerda. ¿Esto qué? Estoy haciendo medio como contorsiones. Esto es una mano para que viendas así el guamazo atrás. ¿Sí ves? Esto no sé qué sea. A mí este. Pegabola se llama. ¿Qué? Esa la viendas y se pega en la pared. Sí. Y esto también. ¿Qué te antoja? La cuerda. Irre, tú sí quieres hacer ejercicio. No me puedes dar otro jugatito para mi hermanito. No está tan corto. Vamos a hacer una... Vamos a solucionar el problema. Mira, para tu hermanito. Para que escriba, borre y todo. Y para tu hermanita, mira. Para que... Nada, madrina. Ándale. ¿Quieres por otro? ¿Cuál quieres ahora? ¿La Barbie? ¿La Barbie? Ah, la corona. Irre, fíjate. Y tan la... Tan la fea cara que le hiciste a la corona. Dijiste no. ¿De qué color? Esta. Muy bien. Dame una corona para mi hermanita. ¿O tienes otra hermanita? No. Pues para la misma. Ah. Nada más que le gustan las coronas. Ándale, pues. Nada más porque vengo de buenas. Hay que quitarle estas cosas. ¿Prende mi boca? Sí, ahí prende. Tengo una corona, güey. ¿Tú también quieres? Sí. Vale, tú todavía juegas. ¿Quieres corona o qué? Una pelota. Tengo una pelota. Ah, después déjenme. Voy más para adelante. A ver si encuentro más niños. Tengo una pelota. ¿Quieres algo así o...? ¿Qué más hay acá? Mira, hay como con un teléfono y así. Bueno, hay todo. ¿Y qué? También por... Ah, mira, también tengo esto también. O coronas que echan luz. Sí. Me das, me das, me das. Un... No sé. O un reloj. Mira, para que esté siempre al día. ¿Qué se tanteja? No sé. ¿Un qué? No, mira, chupaletas. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Lo que quieran. Yo creo que voy a escoger... ¿Cuál es? No. No. ¿Qué? No. ¿Cuál es? 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 Este es el de los Castillos. No, ya no hay otro de ese. ¿Cuál es? Pero hay una bicicleta. Mira. No tengo. Me das. Amigos de la vida, en el rancho estamos entrando. Nada más y nada menos que al Arroyo del Espíritu Santo. Vamos a ver si encontramos algunos niños para entregarles algún juguete. Sí. Miren, amigos de la vida, en el rancho para allá arriba está San Ignacio. Aquí es el Arroyo del Espíritu Santo. Vamos a ver cuántos niños hay. Ya estamos haciendo la convocatoria para que se dejen venir aquí a la cancha. Ahorita, a ver cuántos llegan. No. Ahorita, me van a saber cómo está. Estoy muy bien, hasta 6. ¿Ahí te dicen los besos? ¿Tú? Yo quiero uno para mí y uno para mi hermano. ¿Dónde está tu hermano? Yo lo tengo ahí a la casa. ¿Cuánto tiene como 13? Sí ¿Esa? Agárrala ¿Quién más? Yo Andan estrenándola Amigos de la vida en el rancho, pues esto ha sido una entrega muy ardua, pero muy exitosa Llegamos a varios ranchos, yo les agradezco bastante de nuevo a todos, a todos los que ayudaron este año para que fuera posible esta eventualidad, así es, que muchas gracias a Paqueteria La Huacana, ahí en el centro, muchas gracias a Jari Repostería, a Las de Leña Terraza, a Wifi Master, muchas gracias a Restaurante Familiar de Columpio, a Mezcar Limoncitos de la Laja, muchas gracias a Consultorio Dental de la doctora Mayra Errejón en Morelia, muchas gracias a todos, también a Berta, también a Nena González y por supuesto también a Cablevisión de La Huacana. Una sonrisa a todos los niños, o por lo menos a la mayoría que pudimos, muchas gracias a todos ustedes también por estar en esta transmisión, se los agradecemos bastante, gracias, hoy 30 de abril, pues llevamos muchas sonrisas a todos, a muchos niños porque hoy es Día del Niño y en buena onda y todo. Se los agradezco bastante amigos de la vida en el rancho, me despido de este ranchito que estamos aquí en el Arroyo del Espíritu Santo, nos vemos en el próximo vídeo y compartan por favor, compartan esa oportunidad de compartir ahora. Gracias, hasta la próxima.